Ramílton, ¿cómo estás? Qué gusto, Liz, ¿cómo estás tú? Bien, bien, ya estamos entonces listos también para empezar y contarles quiénes nos van a acompañar en breve en nuestro segmento de entrevistas. Estará con nosotros Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia de la República por Construye. Así es, va a estar con nosotros también Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para analizar la composición de la nueva Asamblea Nacional. Y también la ministra de Telecomunicaciones, Diana Magnos, para hablar con nosotros sobre el anuncio de la prórroga del contrato con Claro. Claro que sí, así estamos. Empezamos a revisar las principales noticias del momento. De llegar a la presidencia, Daniel Novoa impulsará una consulta popular en materia de seguridad y justicia. En esta segunda etapa, concentrará los esfuerzos de su campaña en provincias como Manaví, Guayas y Esmeraldas, donde el correalismo captó la mayor cantidad de votos. Ha recibido las felicitaciones del ex candidato Otto Sonnenhochner y el público apoyo de Jan Topic. Daniel Novoa dice estar agradecido con ambos, pero entiende que esto no significa necesariamente que hay endoso de votos. Pues asegura en la segunda vuelta nada está dicho. Yo creo que toda segunda vuelta es un borrón y cuenta nueva. La gente que piense que simplemente sumando los otros, pues se llega, está equivocado. En la mira del candidato, recorrer las provincias donde no le fue tan bien en la primera ronda. Su campaña dice, seguirá sin ser anti-algo, porque ese discurso ya no cabe, sostiene. Yo no soy anti-nada, yo soy pro-Novoa, pro-desarrollo, pro-empleo. Tras atender a medios de comunicación locales, respondió preguntas de la prensa internacional. Ahí habló sobre las prioridades de su eventual gobierno, seguridad y empleo. Sobre lo primero, una propuesta diferente, cárceles barcazas en alta mar. Para aislar totalmente a los criminales más violentos que desde la misma cárcel están generando terror. El costo por barcaza no supera los 8 millones de dólares anuales, porque es por medio de leasing. Entonces se las alquila, se hace contratos de 8 o 10 años. Entre 300 y 400 reos, eso, una barcaza de buen tamaño, eso es lo que puede entrar. Pero agrega que a la inseguridad no solo se la combate con mano dura, sino también con una profunda intervención social, pues en los sectores marginados donde el Estado se ausenta, hay necesidades y a veces pocas opciones. Llegar a las zonas más abandonadas, llegar a los lugares donde este gobierno ha fallado. La alianza ADN que auspicia su candidatura será bancada en el legislativo, donde mantendrá diálogos con todos, dice Novoa. Pero para evitar que las cosas se estanquen ahí, impulsará una consulta popular sobre el sistema de justicia, el tributario y el rol de las Fuerzas Armadas. Y se pronunció sobre el triunfo del sí en la consulta popular sobre el Yasuní. Cree que se gana más manteniendo ahí el crudo bajo tierra. Yo tengo mis números y en mis números, económicamente, la proyección que había de precio de los próximos cinco años, no lo volvían como un ingreso significativo. En cambio, la misma reserva del Yasuní nos da una buena imagen hacia el mundo de poder conservar uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta. Ya ha empezado a barajar nombres para su eventual gabinete. Gabriela Sommerfeld, Iván Wong, Iván Carmignani, Sonsoles García. Tiene que ser un gabinete también de paridad de género y también de diferentes regiones. Por estos días estará en Guayaquil. Luego recorrerá otros cantones de la provincia del Guayas. Seguido visitará Manaví y Santelena. Novoa retoma la campaña. Él y su contendora tienen un poco más de 50 días antes de los comicios. Bueno, y en esta segunda vuelta los candidatos presidenciales deberán buscar nuevas alianzas. Según expertos políticos, ninguno de los dos perfiles cuenta con una victoria garantizada. Si no trabajan en las debilidades que mostraron en la primera vuelta. La corregista Luisa González y Daniel Novoa de la Alianza Democrática Nacional ADN son quienes pasaron a una segunda vuelta electoral. Sin embargo, la sumatoria de los votos de ambos candidatos demuestran que el 44% del electorado no votó por estos perfiles. Por lo que los dos presidenciales ahora tienen la tarea de captar la votación de las figuras que no pasaron al balotaje. El editorialista de Diario Expreso, César Febres Cordero, sostiene que aún es muy temprano para hablar de endoso de votos. Ya que este casi nunca es perfecto. Incluso cuando tiene un seguimiento sólido, leal, así, es difícil. Tanto así que al propio Rafael Correa no le pueden dosar su apoyo a sus propios candidatos de manera perfecta. Y con esto también concuerda el analista electoral Daniel González, quien además agrega que a pesar de que Topic, Sonnenholzner y Zurita acumulen entre los tres el voto anticorreísta, ninguno tiene una estructura de partido propia. Pero de plano podría ser uno el apoyo que puedan dar los candidatos que no pasaron la segunda vuelta y a lo mejor otro las organizaciones políticas que les auspiciaron. Lo que en esta segunda vuelta Febres Cordero considera que en el caso de Novoa tendrá que enfocarse en afianzar ese electorado que se definió por él en las últimas semanas. Así como puede ir rápidamente a hacer él, también se puede disipar con rapidez. Mientras que por el lado de la candidata correísta se descarta que ésta pueda cantar victoria luego de los acontecimientos ocurridos en primera vuelta. Como el fallecimiento de Fernando Villavicencio, el debate y el post-debate, todos esos, ese tipo de circunstancias desde mi punto de vista van a influir en esta segunda vuelta. De momento Daniel Novoa ha recibido el apoyo de algunos perfiles como Jan Topic. Yo en lo personal voy a votar por Daniel Novoa de cajón. De construya a través del ex ministro Carrillo. Vamos a votar por la democracia. Daniel Novoa. Y también de Sonnenholzner, a pesar de que desde el inicio se mostró reacio a crear alianzas con otras organizaciones políticas. Los conflictos internos y la falta de cuadros representativos le pasaron factura a tres organizaciones políticas en estas elecciones presidenciales y legislativas. Pachacútic obtendría solo cuatro legisladores, izquierda democrática ninguno, pese a que sí participó con candidatos en las provincias. Y el movimiento Creo, partido del presidente Guillermo Lazo, por decisión interna no participó con candidatos. Con estos resultados, estas organizaciones están con bandera amarilla. En el 2025 deberán participar con candidatos y recuperar su participación para que no se queden fuera del escenario político. Por decisión del Consejo Electoral, en estas elecciones no se aplicará el artículo 327 del Código de la Democracia. Sin embargo, para el 2025 se podría retirar la personería jurídica si las organizaciones políticas de ámbito nacional no obtienen el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional o al menos tres representantes en la Asamblea Nacional. Lo que sí pasa, Liz, es que quienes obtuvieron menos del 4% van a tener que devolver el 50% del fondo partidario. 7 y 9 de la mañana y Cristian Zurita se enfrenta al mismo porcentaje de riesgo que tenía Fernando Villavicencio en el momento del atentado en el que lo asesinaron y por solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Zurita debe mantenerse blindado frente a las amenazas públicas que ha recibido. Incluso el Estado tiene la obligación de otorgarle seguridad. Funda Medios es la organización que en la representación de Cristian Zurita pidió medidas cautelares en respuesta a los ataques registrados en la sede de la central de campaña del Movimiento Construye, por ejemplo. La CIDH respondió favorablemente para que el Estado ecuatoriano salvaguarde la vida de Cristian Zurita y para que pueda realizar sus actividades periodísticas y políticas. Además, la policía deberá presentar un informe sobre las acciones adoptadas y mediante este estudio de seguridad se decidirá si las amenazas siguen o no vigentes. Un momento, Milton, amigos, de irnos a nuestra primera pausa. Regresamos con más noticias enseguida.